Los derechos humanos son importantes, vivirlos día a día, porque eso permite que podamos tener un ambiente de convivencia en paz, que las familias puedan desarrollarse libre plenamente y que los gobiernos se comprometan a respetar sobre todo el primer derecho que es importante, como igual que todos, la vida. Y ahí es donde el derecho a tener un nombre, un apellido, ese derecho a la vida y a tener una seguridad ciudadana integral, una seguridad pública, es importante garantizarla porque día a día nosotros vamos aportando a la sociedad, al país, el accionar la economía, la educación, en cualquier ámbito podemos trabajar y desarrollarnos libremente cuando se nos respetan los derechos humanos. Ahí es donde se ejerce ese libre derecho porque eso va a permitir que un país crezca.